hola hola mi gente bonita que más que me cuentan espero que lo estén pasando muy bien en este día y es que justamente en el vídeo anterior estábamos viendo cómo méxico envía a 150 brigadistas y militares a ayudar a chile con todo este tema de los incendios forestales así que ahí también el presidente estaba hablando de justamente este terremoto que sucedió esta semana el lunes inclusiones empezaron a llegar las noticias en siria y bueno pues sus alrededores irak todo este tema así que el presidente había dicho que también se estaba haciendo toda la organización para enviar ayuda allí y así se ha hecho así que quiero escuchar qué palabras tiene él con respecto pues a este a este tremendo evento que como repito son cuestiones inesperadas pero qué bueno y qué bonito que méxico sea uno de los países que lidere la ayuda y no sólo méxico sino muchísimos otros porque creo que como humanidad justamente estamos ahí pero para ayudarnos y no para lo contrario como lastimosamente pues a veces lo hacemos así que acompáñenme a escuchar las palabras gracias del presidente pero recuerden antes dejar ese like suscribirse a mi canal activen la campanita recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales así que bueno mijos escuchemos a ver cómo está esta cuestión nuestra solidaridad con el pueblo de turquía de siria porque ayer por la tarde por la tarde noche les afectó un terremoto de magnitud de 7.8 y lamentablemente se perdieron vidas y hay heridos hoy en la mañana dimos ya instrucciones para que la Secretaría de Relaciones Exteriores con Marina y la Secretaría de la Defensa organicen la ayuda que se pueda ofrecer que se pueda brindar hay equipo tanto en la Secretaría de la Defensa como en Marina especializado en salvar vidas de personas atrapadas y este nos vamos a a organizar para ayudar así que bueno ahí lo tienen ustedes me pareció curioso que justamente ayer había yo colocado el video en el que los mexicanos se unían para cantar el himno nacional mexicano obviamente y hacer un toque de silencio justamente con este símbolo en donde pues se le pedía a la gente que hiciera silencio cuando hubo este gran terremoto en el 2017 en México y era como un símbolo de decir bueno por favor hagan silencio para que las personas que tal vez estén pidiendo gritando ayuda pues los podamos escuchar los podamos ayudar y rescatar y creo que este tema de los terremotos es algo muy fuerte es donde hay mucha desesperación muchas vidas en juego muchas personas atrapadas muchas personas teniendo esperanza de que si no encuentran a sus familiares tal vez sean salvados bueno todas estas cuestiones así que pues obviamente nosotros como humanidad nos movemos cuando escuchamos este tipo de cosas y justamente viendo ese video que lo publiqué ayer pues se relaciona ahora esta envía que se está esta ayuda que se va a enviar desde México desde la Secretaría de Defensa y la Marina para contribuir justamente en todo lo que tiene que hacerse porque no es solamente decir vamos a ayudar a rescatar las personas sino qué se hace con las personas que todavía continúan con vida a dónde se les va a refugio cómo se les va a dar comida cómo se les va a dar un tratamiento psicológico o sea son de verdad muchas muchas cosas cómo también se les va a dar pues cómo se les va a dar las herramientas a las personas ¿no? en todo el sentido en todo el sentido de la palabra a las personas que también están yendo desde otros países ayudarlos y que dejan sus vidas y que dejan su seguridad física y todo para irse en estos lugares y contribuir y ayudar eso nos mueve eso nos hace recordar que hay muchas cosas buenas todavía en este mundo a pesar de las otras cuestiones u obstáculos que podamos encontrar así que también quiero que me acompañen a ver este video donde se muestra la ola de solidaridad tras este terremoto creo que como les digo independientemente de lo que se pueda dar pues tenemos que buscar esos momentos para rescatar lo bueno para mostrar la unidad a pesar de las diferencias políticas económicas de religión y todo lo que se pueda presentar así que acompáñenme a ver esta una profunda tristeza se extiende por el sur de Turquía mi nieto tiene 18 meses por favor ayúdenlo se encontraba en el piso 12 con su familia no sabemos nada de ellos desde esta mañana no podemos contactarlos ni hemos escuchado nada de ellos los dos potentes sismos hicieron temblar la tierra con pocas horas de diferencia arrasando miles de edificios la población que vive cerca de la falla de Anatolia Oriental está acostumbrada a los temblores pero no de esta magnitud bajamos las escaleras y llovía fuerte ha sido algo horroroso un familiar de un amigo está aquí pero aún no lo han rescatado esperamos que vengan a salvarlo mientras continúa la búsqueda de sobrevivientes se teme que muchos de los desaparecidos estén muertos los temblores se llegaron a sentir en el Líbano Jordania Israel y Egipto cientos de réplicas han dificultado las labores de rescate estoy buscando a la esposa de mi hermano dos de mis sobrinos están ahí debajo la mujer de mi hermano llegó aquí a noche de visita los hospitales atienden a miles de heridos a pesar de los cortes de electricidad la empresa estatal de petróleo y gas tuvo que cortar el suministro después de que el sismo dañara el principal ducto de la región se esperan más réplicas y un empeoramiento del tiempo durante el resto de la semana Turquía ha pedido ayuda a la comunidad internacional el presidente de Estados Unidos Joe Biden afirmó haber enviado ya ayuda otros países como Alemania también han prometido enviar asistencia pero la región tardará en recuperarse del elevado número de pérdidas de vidas humanas y los cuantiosos daños y en Siria por supuesto el terremoto también causó estragos muchos edificios ya estaban en malas condiciones a raíz de los bombardeos sufridos durante la guerra esto generó daños particularmente graves los esfuerzos de los equipos de rescate han sido entorpecidos por la mala infraestructura y por el mal tiempo algunas de las áreas tomadas por rebeldes en el noroeste del país se encuentran entre las más afectadas los voluntarios de los cascos blancos temen que cientos de damnificados se encuentren todavía atrapados entre los escombros y el periodista Andrés Mourenza se encuentra con nosotros desde la capital o mejor dicho desde Estambul que no es la capital de Turquía Andrés que tal un gusto saludarte bueno la zona de desastres como sabemos una zona sumamente conflictiva entre dos países con constantes roces que situación se vive en la frontera entre Turquía y Siria bueno como estabais diciendo hace unos minutos en esta zona está muy afectada por más de una década de guerra tanto en la parte turca donde hay varios bueno ahí se encuentra una buena parte de los 3,5 millones de refugiados sirios que viven en Turquía como en la propia en el propio noroeste de Siria donde viven tres millones de desplazados internos por el conflicto sirio están viven en unas condiciones bastante precarias sobre todo en la parte noroeste de Siria en yo he estado allí viven en en campamentos construidos pues como con chabolas en casas abandonadas en edificios muy precarios como digo en los que también falta la electricidad en las conexiones el suministro eléctrico se ha visto muy afectado no solo ya en Siria que como digo es muy precario sino también en la propia Turquía en esta zona sureste del país que es una de las menos desarrolladas de Turquía también se ha visto muy afectado el suministro eléctrico con lo cual está dificultando las labores de búsqueda y de atención de los damnificados hemos visto cómo se acumulan los compromisos de ayuda internacional Andrés ¿qué tan capacitados están los servicios de emergencia turcos y sirios para atender una catástrofe de esta magnitud? Bueno en realidad los servicios de emergencia turcos están bien capacitados desde el terremoto de 1999 después de ello se reformaron varias agencias y AFAD la agencia de gestión de desastres y emergencias de Turquía está muy capacitada para buscar supervivientes yo los he visto trabajar en otros terremotos de hecho la ONU avisaba que sí que efectivamente Turquía cuenta con los efectivos para o con la capacitación técnica de sus efectivos para encontrar y hallar a los supervivientes entre los escombros pero hay más dudas de que en el caso sirio pueda ser así es verdad que los cascos blancos están acostumbrados a sacar gente de entre los escombros por los bombardeos de la aviación rusa y de la aviación siri del régimen sirio en el noroeste de Siria pero es verdad que la ONU avisaba de que hace falta más ayuda probablemente a Siria que a Turquía ahora Andrés que nos puedes decir sobre la fragilidad de las construcciones en estas regiones el código sísmico de construcción suele ser un indicador importante para el impacto que puede tener un terremoto bueno esto siempre ha sido muy polémico en Turquía desde precisamente este terremoto que mencionaba el de 1999 que se produjo en Estambul y en los alrededores y dejó 17.000 muertos a partir de entonces se prometió reformar el código antisísmico el código de construcción y efectivamente se fue haciendo pero se ha ido renovando con mucha lentitud luego en 2011 cuando hubo otro terremoto en el este de Turquía se prometió que se renovaría el parque inmobiliario pero tampoco se han respetado siempre las leyes en las nuevas construcciones y tampoco se han llevado a cabo las inspecciones pertinentes en las infraestructuras que ya están construidas hablaba hace poco con una ingeniera civil y me decía que por desgracia en Turquía vamos aprendiendo a las malas cada vez que se produce un terremoto y el terremoto se convierte en más en mucho más destructivo de lo que debería ser precisamente por la mala calidad de las infraestructuras es cuando se dan cuenta de que las leyes están el conocimiento técnico está y la experiencia está pero no se lleva a la práctica en muchos casos la frontera entre Siria y Turquía ese escenario de un desastre Andrés Mourenza nos brindaba los detalles desde Estambul muchísimas gracias Andrés gracias a vosotros hay muchas cosas por decir yo sé que es difícil que uno trate de ponerse de entender la situación más bien yo creo que si uno dice si de uno ve la noticia y dice si te nace te nace terrible cambies la página y continúas con tu vida y ya creo que eso es lo que la mayoría de nosotros hacemos pero tratemos de pensar por un segundo por un minuto que los que están ahí sean nuestros seres queridos sean nuestra familia sean nuestros hijos yo no tengo hijos pero en sus casos si tienen hijos que sean sus hijos que sean sus hermanos que sean su esposa su esposo su mamá su familia yo creo que esa es la única manera en la que uno se acerca un poquito a tener un poquito de empatía creo que es el único ejercicio que le podría dar a uno siquiera una idea mínima de imaginarse la angustia que estas personas sienten el tema después de esto no es solamente decir si hubo un terremoto y todo este tema sino los desaparecidos o sea los que no se encuentran los que uno no sabe uno no sabe que es peor si de saber que le pasó algo y está muerto o estar desaparecido y uno estar creyendo que tal esté atrapado por cuántas horas no me muero de la angustia dios mío o sea cuántas horas han habido personas desaparecidas personas que después se rescatan de mucho tiempo niños bebés familias hogares completos o sea fuerte fuerte impresionante y a esto sumémosle ahora la problemática que hay a nivel social económico religioso político entre estas dos fronteras entre Siria y Turquía o sea nos hacemos las cosas más difíciles nosotros los humanos somos expertos en eso porque si bien viene cierto yo soy los que me conocen en Instagram los que me conocen en la vida real personal saben que ellos siempre soy muy positiva y trato de verdad de encontrar lo bonito de la vida en cada situación pero yo creo que también todos somos muy conscientes de las cosas que hay que mejorar en este mundo en este planeta en la humanidad en la sociedad y las cosas pueden ser difíciles para algunas personas en su día a día por muchas cuestiones pero nosotros somos expertos a veces en hacerle la vida más difícil al de al lado más difícil al otro dividirnos por cuestiones políticas de religión económicas sociales o sea despertemos la vida ya es por sí sola difícil porque no la tenemos que hacer más difícil entre nosotros mismos entre los que estamos en la masa en los que estamos de a pie porque somos envidiosos porque le ponemos el pie al otro porque no nos gusta avanzar a los demás porque somos criticones porque somos cizañosos porque somos todo este tipo de cosas y ahora no solo es entre tú y yo sino entre naciones completas divididas especialmente por temas religiosos y económicos y políticos entonces vean inclusive como ellos decían esta gran cantidad de población de gente que está viviendo en esta frontera ya en condiciones complejas y ahora se le suma este tipo de cuestiones yo no sé si es que de verdad tenemos que vernos hasta qué puntos acudidos como humanidad para entender que estamos aquí en el paseo de la vida que todos tenemos bajo el mismo cielo para ayudarnos para apoyarnos para hacer lo que estos países como México y como otros países están enviando ayuda humanitaria pero con las intenciones reales desde el corazón desde la ayuda sin ninguna otra intención sin las intenciones de ayuda cuando hay guerras pero que en realidad se quieren hacer otras cuestiones de atrás cuando en realidad se tienen otras intenciones que ya sabemos cuáles han sido estas estrategias en el pasado no las voy a repetir así que yo de verdad espero que de todo esto podamos aprender y entender que estamos aquí con una finalidad diferente como humanidad creo que estoy un poco profunda pero ustedes siempre me han escuchado y saben que yo soy muy a lo real muy a lo real porque es que hoy estamos aquí y vean mañana no así que si yo tengo una vocecita muy chiquitica muy chiquitica por medio de este canal que sea justamente para recordarnos a nosotros mismos lo frágil de la vida lo valiosa que es pero la principal función de por qué estamos aquí en este planeta en este camino de la vida para ayudarnos para alentar al prójimo para en este caso ayudarlos a levantarse unificados como especie humana no como sirios no como turcos no como mexicanos no como colombianos no como divididos entre idiomas y otro tipo de cosas o geográficamente sino como humanos y si bien viene cierto el camino hacia allá puede estar difícil no pierdo la esperanza creo que hay muchas cosas buenas que rescatar aún en el mundo como estas por ejemplo donde se ve la ayuda entre hermanos entre hermanos así que vamos a seguir viendo qué sucede y bueno pues gracias a los mexicanos que siempre están líderes enviando sus ayudas a Chile a Siria a Turquía a donde sea necesario así que viva México y esperemos poder seguirnos ayudando entre todos mis queridos mis queridos espero que les haya gustado este vídeo siempre y cuando estemos rescatando lo que se tiene que rescatar digo yo porque no son buenas noticias pero se trata de rescatar lo que sí y bueno pues recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like suscríbanse a mi canal activen la campanita nos vemos en mis otras redes sociales mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo vídeo chaito chaito